¡Mmm! ¡Ah! ¡Guau! ¿Pero qué pasó? ¡Ay, me duele la cabeza! Debimos caernos del columpio. El profesor tenía razón. Fue imprudente e irresponsable. Hermanas, estamos en demasiados problemas. ¡Buen día, niñas! ¿Qué fue eso? ¡Les preparé avena! Ah, gracias, profesor, pero... ¿No está molesto con nosotras? ¿Molesto? ¿Por qué estaría yo molesto? Ese giro que ustedes dieron fue asombroso. Y además consiguieron enseñarle a todas las personas lo que ustedes pueden hacer y ellos no. Ah, gracias. Como sea, ya tengo que irme. Iré a hacer las compras navideñas para mis pequeñas niñitas. Es junio. Ya lo sé. Creo que prueba una nueva técnica de crianza. Burbuja, deja de hacer eso. No soy yo, lo prometo. Vámonos. El alcalde nos llama. Tal vez pegó su sombrero a su cabeza de nuevo. Vámonos de aquí. ¿Cuál es el problema, alcalde? Aguarden, chicas. Ya las atiendo. Alcalde, ¿qué hacemos con esta crisis de presupuesto? Ah, sí. ¡Es un genio! ¿Genio? ¡Alcalde! Los sindicatos de gatos y perros están muy tensos. Van a pelear como... Bueno, ya saben. Dámelos. Miau, miau, miau. Guau, guau. Dense la pata y huelen sus colas. ¡Es un héroe! ¿Héroe? Alcalde, ¿puede abrirme este tarro de pepinillos? Claro. Ah, qué hombre tan capaz. Hombre, eh, digo, capaz. Chicas, creo que tengo todo bajo control. El ciudad está a salvo, las calles limpias y la ropa está lavada. Si me disculpan, voy a ir a aceptar mi premio Nobel de la Paz. ¿El alcalde tomó un seminario de liderazgo o algo? ¡Es el profesor! Mojojojo y Peludito están en casa, andando. ¡Prepárense para la golpiza! Hola, niñas. Llegan justo a tiempo al club de lectura. Mojojojo y Zote. Discutimos, comer, pensar y sonreír. Es la historia de una mujer fuerte e independiente que busca el verdadero amor y, al final, se encuentra a sí misma. Necesito un momento. Te entiendo, compañero. Te entiendo. ¡Ya basta! Nadie está actuando como debería y es demasiado raro. ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Eso suena al...! ¡Ah! ¡Profesor! Pero yo creí que el profesor estaba en la sala. ¿Lo está? ¿Hola, alcalde? ¿No hay rastro de bellas? Ok, gracias. Por favor, búsquenlas. Chicas, me parece que ese es el profesor real. Oh, niñas. ¿En dónde estarán? ¡Justo aquí! ¡Profesor, justo aquí! ¡Profesor, profesor! ¡Porque no puede verles! ¡Estamos aquí! ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Saben qué? Todo comenzó después de que... ¡Tenemos que ir al columpio! ¡Ah! ¿Qué está haciendo toda esta gente aquí? ¡Hola, chicas! ¿A dónde están yendo? ¡Nos vamos a casa, alcalde fraude! ¡Pero de qué hablan! ¡Están en casa! ¡Así es! ¡Esta es la casa perfecta! ¡Para todo el mundo! ¡Pueden quedarse por siempre! ¡Y para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Alegro? ¡Así es! ¡Soy yo! ¡El oso fiestero favorito de todos! ¡Yay! ¡Esta es la casa perfecta!